¿Todo apariente, cómo andamos? Aquí estamos listos y agachando las cosas para irnos para arriba. Ya todo apariente, por aquí nos vamos a hacer. Ale viejón, ¿y cómo está la cosa para allá para arriba? Todito hasta el 130, por un radio reportaba. Allá en lo alto de la sierra, un avioneta bajaba. Iba a llevar un encargo, a una gente es que pisteaba. El pedido que llevaban, era bucana y cerveza. También iban femeninas, y eran puras princesas. Era un pedido especial, la mafia así se festeja. En un ranchito en la sierra, la fiesta se celebraba. No voy a decir los nombres, de la gente que ahí estaba. Con toditos los poderes, los chacas se festejaban. Estaban ya los halcones, tocando buenos corrinos. El señor de la montaña, el MZ y el tío. El corrido del chapito, también el del 01. La plebada estaba al cien, por el rancho repartido. Tres días duró la fiesta, nunca lo podré olvidar. Las mujeres que se iban, y al rato que venían más. Cerveza de todas marcas, y un perico criminal. Estaban ahí los compas, tocando buenos corrinos. El señor de la montaña, el MZ y el tío. El corrido del chapito, también el del compa Mirro. El corrido del chapito, también el delạo. Elриente del Fight. Gracias por ver el video.